Claro que si, bien hermanos y caballeros amigos nuestros, es un gusto enorme estar con todos los chicos de ustedes Hoy en esta bonita tarde, claro que si, en compañía de mi carnalito Fer Estéreo Digital nuevamente con todos los chicos de ustedes, bonito viernes señores Buena música hoy en esta noche Bienvenidos a La Recona señores, hoy en esta bonita noche, le vamos a ir diciendo los saludos Oigo una mano y una mano en la presencia, Estéreo Digital, hoy como todos los días Ahí está para Martín, soy yo Cuidado bonita esta vereda Tú también tienes una ilusión, bonita se te mira así Regañando al que no aprendió Letras, números y religión Se conjunte con tu corazón Me das un beso, luego te vas Pues la hora ya te... Al ritmo de la profesora, así iniciamos Para Luis, la vedra Venga compadrido, vamos a bailar Hoy para Tony, su amor No me hables más de geometría No quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora Prefiero que me cuentes profesora Así arrancamos Todo la gente de San José del Ponte Bienvenidos hoy No me hables más que yo me ría No quiero que esta clase sea mía Prefiero que me cuentes profesora Con todos los trabajos de San José del Ponte Los Zamparote de Montes de la Cala Siempre con quien hay güey De Algozpa, de Peyronaco De Trascaldita la Bella Hoy en Nargona Hoy viene con la presencia de los Unidos Calibut Y compadrido Mándame Profesora Profesora Venga para toda la gente de la Calita de la Bella Profesora Profesora Para Tony y su amor Que hoy nos acompaña Señores Enhorabuena Saludos para la familia Ortega Ahí estamos Hoy en esta gran y super ocasión Bueno pues los dejamos En buenísimos hermanos Con la gran presencia De mi carnalito Fede Sonidos de Digital Estéreo Digital Yo quiero que estés conmigo Estéreo Digital Buenas tardes y trabajeros Muy buenas tardes Muy buenas tardes ya En este super programa Queremos decirles que estamos de regreso Hoy en el mundo de Dios Calarragona Vamos a iniciar con los saludos Luis desde New York Que nos acompañe Luis Saavedra Para Tony y su amor Y ver que nos acompaña Para la familia Ortega Con el mundo para el medium Del barrio pobre Que hoy nos acompaña Vamos ya señores Y señores Muy buenas tardes Con todo el gusto Y el gusto del mundo Hoy se lo da a toda la banda Que nos viene a compañer Iniciamos buenas noches Que ustedes se diviertan Estéreo Digital Ahora sí caballeros Arrancamos sabroso Con uno de los temas Bonitos para recordar La música sabrosa Ese tema se lo queremos Dedicar a menos Gracias a mi carnalito El DJ Estéreo Digital Vamos dice El Rey de la Cundia Sofía Sirio Y la Unión Americana Mira que sabor Arrancamos hoy Ya llegó la buena Para mí Ándele Mira como dice Ahora con salimos A la campanada Venga Venga Ándele La gente de Chiapas Ya llegó la gente De Toluquita Ándele Vamos Chicos galácticos El famoso Panter Dicen La sembranza me ven pasar El Estéreo Digital Ya llegó esta tarde Para los locos Los locos El Miguel Cátano El Gorgio Maracas Costa Chopper Chopper La güera Con la calidad Estéreo Digital Aquí iniciamos Hoy Échale Aquí viene el sabor Échale Ya llegaron los sueños Trece 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 Alpuyeca Hoy nos dice Trogi Trogi Irán ¡Goy disuelo! ¡Vamos! ¡Gemotivo! ¡Ve pa' ¡Gemotivo! ¡Vamos los sonidos! Zeus, Cristian Barrera La gente de San Luis Pondoyer ¡Vamos! Ya llegaron los dueños Los pequeños solidarios Otra vez La gente de Moyon 5 ¡Vea! ¡Ve pa' ¡Gemotivo! La gente de San Luis Pondoyer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! Ya llegó Aranza Y su club de fans Con las estrellas azules ¡Eh! Llegan amigo yo con los siete ¡Vamos! ¡Vamos! Con la calidad estéreo ¡Vamos a Broso! Carlitos Zupa Upa Estéreo Chicos Arácticos El famoso Panther ¡Brosa! ¡Gracias Flores! 100% Estéreo Digital ¡Andre! ¡Qué bonito! ¡Vamos a Broso! ¿Por qué no creen con Broso? ¡Con procesador! No creen con Fantasma Y Zamoré ¡Samoré! ¡Sabrosa! No pudieron llegar ¡Vamos! Hasta aquí Dabaquido Ballero Señoras y señores Esta tarde Bienvenido En el mundo Fantástico Musical ¡Ahora! Con la calidad Estéreo Digital ¡Estoque compas de pata! Estéreo Digital Claro que si, bien damas y caballos amigos nuestros Bueno pues vamos a seguir con la buena música Hoy en esta bonita tarde noche Con un procesador porque el fantasma Miel, Samurai Te pudieron agandallar Sonidos en el sonido estereo digital Nos venimos a reportar Para todos esos monitos chamacos Y todos los amigos de San Padrote de Monte Siempre y siempre con el estereo digital Claro que si, ahí están para los perros callejeros Calix, Truco, Salsa, Terry, Igor Y toda la pantocha Balcones y mis compadres Sonido, ahí están Hoy en esta gran ocasión Seguimos con la buena música Venga, damos el brazo Venga, báinale Oigo la presencia Y pino de Pedro Ortega Con el hombre Ortega Rimbos del tambor Venga, báinale Oigo la gente de San Saldo Sanito Con la gente de Barranca Onda Ahí está para la chalaga negra Los magnéticos activos Alta, goza La gente de Zabaleta Hoy en esta gran y super ocasión Venga, báinale Hoy en esta noche Para Matos Hasta para mis aigados Ese sonido Guayo, Benítez Es mal Seba Y toda la pantocha Hoy y siempre con quien Esto se va Hasta Perilán Para Alba Venga, báinale El rico Ahí está para Metrópolis Esperando su aniversario Desde Metrópolis Saludos a la familia García Segura Venga, báinale A ritmo de tambores Ando para mis malhechos Uno, dos y tres Siempre con se sopa Otra vez Cadera La gente de Miravalle Hoy en esta noche Nos tuvimos de sabor Báilate Báilate Ahí está para él El máximo Y la chica Hoy está La Blacky La Jess La More La Pequeña La Pequeña Lichita Hoy está Paranita Larrie Esta Larrie Esta Larrie Es Venga, que es un brazo Ahí está para la utilización Se rompe la regla Caballo Bosco Desde la colonia Rosario Siempre con sonido Con la voz de la vida Con la voz de la vida ¡Vamos a los amigos! Muchos los quieren Muchos los odian Hoy nos importa Chamacos SB Y el club De tan amigos Que seguirán siendo Historia Hoy con sensación Panda A huevo Más a huevo Deporte de Fredo Y toda la manita ¡Sabor! Y venga el sabor Y venga la música rica Ahí está para los Orinados de Villahermosa Con la gente de Damasco Con el Chayo Y la Ligua Con la organización RHV 41 El Chambre Y Somos Lady Bienvenido Hoy todos los monstruos Están presentes Bienvenidos hoy Claro que sí Mercedes Ahí nada más Se te invita Al ritmo de tu amores Bueno Los dejamos en gratísima presencia Con sonido Estéreo Digital Aquí está Bueno Te vayas de mí Yo quiero que se Bueno Pues todos los monstruos Estamos de regreso Con gratis Un gusto con todos Y con ustedes Quédate conmigo Esta noche Bueno Pues un verdadero Placer estar Hoy con toda la banda Ya nos acompaño De verdad Más un saludo Para todos los fotineros De Villahermosa De Tabasco Para el Chami El Paquina Que nos acompaña En la organización RHV 41 Y el Chambre Y Somos Lady Saludos para Alic 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 Y la banda Bonche 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 Caballeros En este programa Vamos a trabajar Los temas bonitos Sabrosos Que queremos dedicar A todo el público Bonito Que nos acompaña Nada menos Y nada más Con sabor La música Estéreo Digital Vamos de nuevo Si caballeros Se llama Se titula Algo de la Sonora Cañonera Recordando los bonitos Sabrosos Queremos dedicar A todo el público Bonito Que nos acompaña El tema titulado El tema de los dice El amor Los dice Vamos de nuevo Sabroso Vamos de nuevo Flores del barrio El famoso Y tabangos de Cantocho Siempre con viento Vamos a poderle Mira como dice Huepa G Que sabor Esta tarde Si señor Mira como dice Esta tarde La sonora cañonera Y el amor imposible Huepa G Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ahora te toca Estéreo Estéreo Visita Échale botito Si señor Solo quiero que al morir Hoy nos dice Hoy nos dice Hora de una tumba Y a los compañeros A ver Solo quiero que al morir Y una tumba Vamos Es el rom El chamaco Es el rom Activo Mi chamaco Para un Taker Por desamor Los ocho Taker Para un Mi suerte Para un Todos mis activos DJ Sapo Mi chamaco Mi chamaco Mi chamaco Mi chamaco Mi chamaco La lo vivimos Vamos Esta tarde Nos dice Ya llegó El amor imposible Ya lo vivimos Sube el casado La llegó Sonido Maracay Ahora con el sello Y la racona En la tierra Unas tumbas Vámonos En el cielo Nuestras almas En la tierra Unas tumbas En la tierra Unas tumbas Sabroso Echenle esta tarde Nos dice Que bonito Nos vemos ahí arriba Nos vemos ahí en el cielo Los creadores de la cara Tarjetita de invitación Ahora contigo Estereotisital Bócalo Suelen Ahora para mi compadre Esta tarde Si señor El amor imposible Echale el mojito Si señor Se llama el amor imposible Esta tarde Solo quiero que al morir No señalen una tumba Échale Es sabor Solo quiero que al morir No señalen una tumba Guapajé Ese es Roser Champaco Sartén Adiós Hay que hacer suerte Ahora en San Pablo Sechesterio Suerte Sin corazón Te disuelvo el cielo Adiós Y señor Que bonito Nos vemos en el más allá Se llama el amor imposible Epa Hasta aquí compadrito Hablamos El amor imposible Viene de mi compadrito Soy de la Nación Panda En esta tarde Bueno pues vamos a seguir adelante Con los chicos Hoy en esta vuelta Tarde noche Sube que pronunciáis sabor Sonido maracay Hoy en esta gran ocasión Ya integrándose en Arracona Monkey Kiss Ese borracho Taker Seke Tarita Y todos Vamos 10 y Monserrat Claro que si señores Vamos a seguir adelante Con todos los chicos Ustedes Hoy en esta gran Y super ocasión Venga la música sabrosa De gatos negros Venga baile de rico Vuelven Los gatos negros O con la presencia De mi compadre Salibu De pasión Ahí está un saludo Para la raza loca Vimos los dos Hoy en Arracona Ya reportándose Quemándonos en la hoguera Ese fuego De amor Sensación La banda No se olvida Ni los ve De la música rica Hoy en esta noche Ahí está para el taller Mecánico el Cinguino Ajeo Jorge Yeret No olvidaré Porque te llevo Hoy en esta noche Para Andrés Maridón Y Diz Mayaque Ade Lupe Miguel Siempre estarás Dentro de mi cuerpo Siempre existirá Por la carta de San José Diego 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 Mali Palaboz Es a Pedro Para Andrés Solano La Jera de San Pablo Cochizanza Hoy en esta noche Para Lerita Reyes Si eres Y para Jack Que hermoso es el amor En la murga de los gatos negros Hoy en esta noche Codito para Dementria Ortega Zitlan Y Hernando Rosita Si Yo te doy Por entre Para nuestra buena amiga Jelly Montiel La gente de la China Poblana De la Chocosabozas La gente de Barranca Onda Y lo mejor de ti Hoy y siempre con el servicio digital y sensacional Muchas gracias Siempre estarás Dentro de mi cuerpo Siempre existirás Eres mi Dios Hoy en la noche para Rosa Alvarado Para Linda Y las males Para Vero, Dionis, Gloria, Laura, Luis Conta, Oncrona Siempre estarás Dentro de mi cuerpo Siempre existirás Agoniza y se va Los dejamos en manos Con la grata presencia De mi compadre Fede Estéreo Digital Estéreo Digital queste Así ¿Que ha sido el chocosabozas? Larecht 데 Mar ya Pues El huesísmo achievement Fan Hola, 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 caballeros, a todos los famosos saludando a todo el público bonito que nos acompaña, la raza loca, que nos acompaña, la raza loca, que nos acompaña, la raza loca, y saludos para, desde la camada que nos acompaña del Estado de México, esta tarde, hoy nos dice, en la cumbia mexicana. A buenos famosos se llama, se titula, la cumbia de maya. Estéreo digital. ¡Vamos, vamos! A de lado dice... ¡Hola! Mira que sabor. La cumbia de maya. Échale un poquito. Y ese es el verdadero sabor de la cumbia mexicana, con el grupo... ¡Ciemaya! ¡Vamos! ¡Ciemaya, chiemaya! Mira que sabor. Dice que dice... ¡Epa que! La noche bella, de alergia me muero. Una cumbia de mañana Ya de alergia me muero Ya llegaron esta tarde Oles a técnico Chanky Suel Atentamente a mi piel Puros a mi que nosotras Ángeles Sabroso ¡Ven pa' J! ¡Vamos! ¡Hemos dicho esto! Vamos a bailar Vamos a bailar Es amor Esa tarde nos dice Ya llegamos a donde Venga el sabor Es tarde Del sabor fusión Sotinera Incomparable SD Los repetidos de pechada Ángeles Para de al de pequeño ¡Acce! Saludos de A Chisín y la Puebla A otro amigo padre Sería de que dar gracias ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Hemos dicho esto! ¡Hemos dicho esto! ¡Ven pa' J! ¡Échenle sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a poder! ¡Ven pa' J! Esa tarde sí señor ¡Vamos! ¡Ese es el sabor! ¡Éponito! ¡Vamos! ¡Condidos en suyo comisada! ¡Usta tarde! ¡Venga por el sabor! ¡La mera pinche papaya! ¡La única e inigualable! ¡Estoción comisada! ¡Esta tarde no lo hice! ¡Vamos! ¡Éponito! ¡Vamos! ¡Ahora te toca! ¡Hemos dicho esto! ¡Es tuyo! ¡Échale! A bailar Todos los objetos A gente de Coyacán A gente de Coyacán Ahí viene Lo más lindo Vengan los cueros Vengan los cueros De ahí plomo A gente de Coyacán ¿Con quién? ¿Con quién? Este es estereo digital Échale con la sumión noticia Y sonido Con la calidad estereo digital Vamos a ponerle el favor Estereo digital Ya se va La gente de Coyacán ¡Puebla! La gente de Coyacán ¡Ahora cómo le escorrió! Impresionante Continuamos Continuamos Saludos para la raza de Puebla Aquí andamos Ricardo Y charlando Sur Carolina Claro que sí Enhorabuena Niños del barrio pobre Es el Chirris Barranca Onda Que hoy se reporta Saludos para el terre Que está pisteando Hoy en esta noche Venga vamos a bailar Dice Venga tu rey Mucho te conoce Saludos para el terre Saludos malta Saludos malta Fúrenme en donde estarás Para Carolemon To'a la pantocha Esos chamacos de la Santa Muzon Para la doña tremenda Venga la música sabrosa Saludos para el Chichero Santo Domingo Para el amor de mi vida David, que lo amo Es parte del Marilé Saludos para el Chivo Chivo se reporta Este chino Este vato Ramos Hoy en esta noche en Aracona Para Rosa Almarado Para Linda Para Vero, Johnny Gloria, López, Luis Este conda Para Estudy, Fabi Y toda la parlocha De los dueños Miraballe Venga dice Para Isabel López Ahí está el saludo Para Chirri, Pandena Niños del barrio pobre Ese Chirri Ya presentes Hoy con el serie digital Y sensación banda Muchas gracias Venga, baila y goza Goza y baila Para la familia Herrera Para la familia Herrera Ahí está para Teo Tele, Siris Y Martín La familia Herrera presente Esta saluda para la familia La familia Macías Para Roque Alex Joel Saúl Oscar La familia Macías Esos tigre 1, 2 y 3 Marachos 1, 2 y 3 Warriors, Civil y Warriors La gente de Washington Estados Unidos Para Teotihuacan Puebla Hoy en esta noche ¿Por qué? Ahí está el saludo A los chavachitos De Estados Unidos Soy Martina Ramos Hoy presente en La Rejona Hoy en esta noche Para Lerita Reyes Soy feliz Pero hoy en esta noche Hoy en esta noche Como cumbia el velo que soy Dirán que buena está Como cumbia el velo que soy Hoy en esta noche Hoy en esta noche Hoy en esta noche La gente de Barraca Onda Hoy presente Ahí está Para Dragones Y Malletelo Y toda la Pandocha Que hoy nos acompañan Bueno, nos vamos a dejarlos En buenísimos manos Con la gran presencia De Estéreo Digital Aquí está Hay que soledad Buenas tardes Y ya estamos de regreso Un saludo para todos Mis niños del mar Lo pobre que ya nos acompañan Mi gran amigo El Chirri La gente de Washington Estados Unidos Para Tehuacán, Puebla Ándale Dragones Yes, yes Más Y el Peño Toda la banda Y lotera Que nos acompañan Buenas tardes Buenas tardes Y caballeros Vamos a ponerle sabor En este programa Ya que hoy Estamos pasando A las de los más lindos Con toda la banda Que ya nos acompaña De verdad que muchas gracias A todo y tantísimo público Que pues poco a poco Nos acompañan En las diferentes redes sociales Vamos a ponerle sabor En el número que nos dice Para ustedes Esta tarde Algo de la música Es sabrosa Estéreo Digital Vamos a ponerle sabor Compártelo En el número que nos dice El tema que nos suena Ahora Se llama beso por beso Estéreo Digital Vamos a ponerlo romántico Ahora en la recona Ya llegó la gente de San Zitla ¡Epa! Ya llegó mi compadre Fantasma ¡Ale! ¡Y chamacho Chirris! Niños del barrio pobre Barranca Onda Inseparables sobre ver La gente de San Zitla Por siempre Con la calidad Estéreo Digital Es un ser exterior Exterior Se llama beso por beso Por amor no dejó Tu boca ¡Ándale bonito! ¡Eso que me hicieron! ¡Qué sabores! ¡La pajera! Esta tarde nos dice Me dejaste mi cuerpo marcado Fui tonto al creer Que el mundo giraba a tus pies ¡Qué sabor! Sin engaño Niños del barrio pobre Barranca Onda Mañana nos vemos con el padrote ¡Eso que me hicieron el auditorio de Barranca Onda! ¡Eso que me hicieron! ¡Todo confirmado! ¡Los drones yes! Se vuelve ¡Yes, yes! ¡Vaya tello güero! ¡Sueño por sueño! ¡California! ¡Vámonos! Cariño ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Se llama beso por beso ¡Ahora te toca! ¡Este era un hospital! ¡Échale compadre! ¡Beso por beso! ¡Una copia romántica para ti! ¡Sueño por sueño! ¡Ya llegó aquí Manuel González! ¡Ángel y su amor blanca! ¡El cielo cayó! ¡Vámonos! ¡Tres y tres princesas! ¡Desde la primera naya siempre con el serio digital gracias! ¡Saludos desde este! ¡Santo Domingo Coyoacán! ¡Hazen! ¡El cielo cayó! ¡Un pañuelo! ¡Coronado de mis colores! ¡En cada escadina decía! ¡Eres el amor de mis amores! ¡Vámonos! ¡Diseñor! ¡Ya llegaron los de Washington! ¡Estados Unidos! ¡Suena en serio digital! ¡Muchas gracias! ¡Diseñor! ¡Échale! Nunca imagino que el amor podría morir ¡Vámonos! No hay una razón de vivir ¡El sabor ebre! ¡Siento que te extraña! ¡Ahora en la racona buena! ¡El sabor amargo dejó tu boca en mi piel! ¡Una cumbia bonita pero romántica! ¡Sí señor! ¡Está ahogando! ¡Ángelmente los aries! ¡Y somos ricas! ¡Den mi cuerpo! ¡Nos tres princesas! ¡Soy un poder! ¡Vámonos! ¡Y el mundo gira pa' tus pies! ¡Ya llegó! ¡Está pequeña ya! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Eso lo dice Mariano! ¡Eso lo dice Mariano! ¡De con el tiempo de ti me voy a olvidar! ¡Se llama beso por beso! ¡O será! ¡O sexo por sexo! ¡Mi fracaso! ¡Vámonos! 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 ¡Ya llegó esta noche! ¡La gente de Santa Fe! ¡Allá en la Ciudad de México! ¡Qué sabores! ¡Ya se va mi compaditas Calibur! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alguien sueño! ¡Esta tarde! ¡Ahora te toca! Con la calidad exterior Echeremos el nombre exterior Y su invitación Y señor Qué bonitos para César López Una copia romántica Ya llegaron Saludos bonitos para usted Gracias Y en el idioma compadre Por ahí te la encargo compadre Esta tarde Mi señor Ándele Ángeles Ramos que nos acompaña Ya se va Hasta aquí damas y caballeros Señoras y señores Bienvenidos al mundo fantástico de la música Ahora en la racona Estéreo digital Y mi compadre Lo que hicimos señores Hoy no necesitas un gran nombre para sonar Solo con audio Y con tu voz perrón La banda siempre Apoyando a Mejado Pelón Y todos los niños del barrio pobre Mejado el Pelón 100% Estéreo digital Barranquita La Onda Hoy continuamos con la música Con placer a toda mi gente Venga con placer a mi gente Hoy en esta noche Ahí está para los tíos Y todos los fémiles de la ronda Ahí está para la mierda La gente Estapa Estado de México Por que no me así que es un gran nombre Todo su gran audio Sonamos perrón La banda de siempre Apoyando a mi padre Pelón Esferio digital Ahí está para la ronda Estapa Estado de México Los niños del barrio pobre La gente de Barranca Onda Es Silvia Naveda Saludos prima Mañana nos vemos en el Zócalo Ciudad México Con los mejores sonidos de México Todos invitados Estos latinos Mi compañero se reporta Habla de locos Habla de locos Es un piropo Un perrito Crea un piropo Dulce piropo para cantar Cuando el pollo suele pasar Hoy vamos a hacer mi gente Esa noche Cuando te cae la cumbia Chamacos de la CTR Otra vez La gente de Toluquita Bella Guepa 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 Venga Que sabroso Ahí estamos la gente De hoy en Miraballe Baronecio Isabel Pito Vale Chul Chul Berrinches Ese chicote Chabelo Fernando Y Fernanda Rocío Ramos Reyes Gracias por el temita Ahí está Para tenerme ganas Y con el pingüino Saludos de Manjano Pero voy a escucharnos los saludos Ahí está para tener mi banda Muchas gracias Muchas gracias Ahí está para atención Para hablar con Sandy Y Serling Hoy en esta noche Siempre con quien Venga baile el saloso Ahí está para la misa Lidia Que hoy nos acompaña Es parte de Eri Es un siropo Es un siropo Para los bolitos Un saludo para toda mi familia Que se encuentra en Santa María Sacatepec De parte de Rocío Ramos Para Chirris Ese es Chirris Ese es famosísimo Chirris Saludos para el puerto Este es Vitor Santiago Que me gusta el resierto Y es sabroso Sí señor Para todos los estromañíacos Este es Valentín Mario Sonido más pequeño De Santa Fe Sí señor De Estreo Latino Venga que es sabroso Claro que sí Muchas gracias Ahí nada más El temita del piropo Para todos Que sigan ustedes Viene la grata presencia De Estreo Digital Así está Vamos a ponerle mucho sabor compadre En esta tarde Para ponerle bonito A toda la gente bonita Que ya nos acompaña Que nos acompañe Que nos acompañe A mi gran amigo César La gente de Tadera La rockera Y pintura de allá De más allá De Guamanda Un saludo para ellos Vámonos ¿Vámonos qué nos dice? Lo pidieron En este bonito tema Es lo que hemos dedicado A menos y nada más Al toche Que nos acompaña De la Guasanta A un gran amigo César López Los tablagros rockeros De Guamanda Vámonos qué nos dice? Vamos a ponerle Saberle dice Qué bonito Dice sabroso Sí señor Destello maniático Valentín Marios Unidos El pequeño De una vez Vamos ¡Fueba G! Ya llegó la familia Garciano El ritmo California ¡Fueba G! Washington Estados Unidos Son Cuadrón Suena serio Ya llegó el pabellón Dice Ese pabellón Que me lo Saludos Son la gente De la China Poblana Vamos Vamos Ese pabellón Sí señor Joder Mijo de No sé Lo que quiere Se llama Tu jefe No me quieres Ándale Te amo Y siempre Te amaré Vamos a ponerla Señor Que soy borracho y un loco también Pero no sabes que yo te amo Y que yo nunca te dejaré Pongale sabor Porque eres sabor Ya llegaron las chocas de los sabores Ahora por mi compadre perrugas Hoy nos dicen Pongale Agente de la China Poblana Esta tarde Ahora con el sello de la casa Y sonido de la cazón panda Se llama tu gente, no me quiere Ándele, poniéndose Ahora en la racona, sí señor Saludos a la banda El tal sonido Danger Oigo la profesión de los judíos en el cara Vámonos ¡Huepa G! Écheles sabor Sí señor, ahora en la racona La familia Domínguez La gente de la Tres Norte Soy Cési Domínguez Ahora con mucho pero mucho A bordo Y señor ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Esta tarde Ya llegó la magota punky Siempre con quienes Rico tema Podría poner el tema de la Perronanga ¡Hanle bonito! Toda la familia Ortega Toda la familia Ortega Ya nos acompañan ¡Oye! Estéreo, el Estéreo Digital ¡Sí señor! Y yo me agrito y me salgo a beber Vámonos a ponerle Lobo de esta tarde Yo soy un gran maracona ¡Vámonos! Y que te busco solo pa' joder Écheles botito Dicen que yo no sé lo que quieren Es sabroso, ven Es que yo te amo y siempre te amaré ¡Vóngale! ¡Ven pa' qué! Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Ya llegó la gente de San José Los hermosos Los hermosos Los hermosos Saludos de los hermosos ¡Y estéreo, el Estéreo Digital! Esa es César Sánchez Pedrino Castillo Póntela Ay, sí Ay, sí ¿Por qué te amantes? ¡Vaya! ¡Póngalo! Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Se llama tu padre, no me quieren, me llamo H.K. Nada, no te lo hacen para Sí señor Demas abros en la racona Echale el dedo Esta tarde para ti Ahora con seriedita Sí señor Y sonido de sensación panda Vamos a continuar con la buena música Hoy en este momento fue súper broma Bienvenidos hoy Un gustísimo honor ver nuevamente estar con Fede En serio digital, claro, así como todos los viernes En la racona Puebla, bienvenidos hoy Me da miedo la altura Estoy perdiendo la cordura Bueno señores, un placer a mi gente Con un santísimo gusto Hoy en la racona Vamos a poner el duermo solicitado para todos Venga váyanle con sabor Venga que sabroso Con la familia Castillo Con la TXC, ¿dónde estarás? Con más tantísimos saludos La familia Castillo Para César Sánchez Saludos a Gonzalo Salidos 6% César Sánchez Banda de Israel Y tal Venga querido Se baila Un saludo para la corona del real Sonido Scubi Hoy en esta gran ocasión Siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Qué cosas? ¿Quién estás? Te digo que hay un pañuelo Borrado de mil colores Y en cada esquina decía Sensación Banda El machigón de la racona De parte derecha Sánchez Muchas gracias Venga que sabroso Hoy en la próxima ocasión De mis peques Mari y Jonathan De Chuchi Familia Santa Cruz De Bravo La gente con Quinta la Bella ¿Dónde estés? Ni con quien estés Venga que sabroso Dice ¿Dónde estarás? Ya no me importa Sabes que ya sé ¿Dónde estarás? Ahí está para Neveso Isabel, Víctor, Vález, Chuy Para Chuli Ese perrín de Chicotes Para Chabelo Fernanda y Fernando Estarás Para la Universidad Inero Hoy en esta gran ocasión Mantenimiento Ok y Chip Chacomo Fernan Y Less Hoy siempre con Quiebre No me vengase, no me vengase No me vengase, no me vengase 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 Una cumbia con mucho, pero mucho sabor La cumbia de la pirulaga Ya llegó aquí los cumbres que están como Padre de Miguel Ángel Rojas Hoy nos dice sí, señor Con la calidad estereodigital Estereodigital Hoy estamos en Manita de Esquinas de Sabor San Pablo Xochitaza Juan Iván Rondez Y ahora con mi mamá Toda el mundo, toda el mundo Toda el mundo, toda el mundo Échale el sabor Ahora con ti compadre Hay mordeno, conidos de Sancho Panda Y escéreo Estereodigital Una cumbia guepa Vamos a ponerte Toda el mundo, toda el mundo, toda el mundo Venga la rica música Con guepa, guepa, guepa Vamos a oírla Hoy en esta noche Ahí está para del medio Ocega Que hoy nos acompaña Marcel Montiel Esa chamaca negra Es Nacho que es sabrosa La gente de Barranca Onda Es el Agato Y todas las pantochas de Serio Digital Para la gente de Barrio Antiravalle Y toda la gente de Barrio Antiravalle Y toda la gente de Barrio Antiravalle Cumbia Verde Venga para el Perrinche Chicote, Chabel y Federico Y Fernando Hoy en esta gran ocasión Cumbia Verde Cumbia Verde Cumbia Verde La Cumbia Verde El Agato de Barrio Antiravalle Nos vemos con un buen sabor de boca Un saludo cordial y un abrazo Hasta la próxima